Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este Jueves Santo. La Palabra del Señor viene a nuestro encuentro para meditar y para encontrarnos en esta pasión, muerte y resurrección del Señor. Son días hermosos que el Señor nos llama. La misma presencia de Dios que es servicio. Lo que hoy nosotros meditamos en este Jueves Santo es el servicio, la entrega total de un Jesús que estando sentado a la mesa, sin embargo, se levanta, se quita el manto, que significa ponerse a la altura de un servidor. Y luego se ciñe la toalla en la cintura, que lo utilizaba solamente el esclavo. Pero sin embargo, el Señor hoy nos llama también a cada uno de nosotros a dar este paso tan importante, queridos amigos, queridos hermanos. Ser servidores como el Señor que se quita el manto, se ciñe la cintura, la toalla y luego se pone a lavar los pies. Y atención porque cuando llega a Pedro y Pedro le dice, tú Señor no puedes lavarme los pies, Jesús le dice directamente a Pedro, si yo no te lavo los pies, es decir, si yo no me hago esclavo o si tú no entiendes que hacerse esclavo, servidor como cristiano es lo esencial en la vida y en la propuesta del Evangelio, entonces tú no tienes nada que ver conmigo, no entras a pertenecer a la vida cristiana, no eres seguidor mío. Entonces, queridos hermanos, hoy en este Jueves Santo, el Señor nos llama una vez más a entender que nuestra vida es una diaconía, es decir, ponernos al servicio de los que más necesitan, ponernos al servicio de todas las personas que están necesitando de nosotros. Nos invitamos mutuamente y nos ayudamos mutuamente a dar este camino y que este Jueves Santo, con el que comenzamos la pasión, muerte y resurrección del Señor, sea para nosotros un momento de entrega hacia los demás, sea para nosotros un momento de salvación, no solamente en el sentido de que yo me estoy salvando, sino que de salvación como entrega para los demás, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestra nación. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.